¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¿Se ha ido al cielo y para poder y yo debo también ser bueno para estar con mi amor? Íbamos los dos al anochecer oscurecía y no podía ver y yo manejaba, iba más de cien prendí las luces para leer había un letrero de desviación el cual pasamos sin precaución y muy tarde fue y al enfrentar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¿Se ha ido al cielo y para poder y yo debo también ser bueno para estar con mi amor? Al vuelta a estar yo me salí por un momento no supe de mí al despertar hacia el carro corrí aún con vida la pude hallar al verme lloró y me dijo amor allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy abrázame fuerte porque me voy y al fin la abracé y al besarla se sonrió después de un suspiro en mis brazos quedó porque se fue y por qué murió porque el Señor me la quitó se ha ido al cielo y para poder y yo debo también ser bueno para estar con mi amor bueno muchísimas gracias